Un chico perrón Esto es el pasito perrón Bueno, pues también quiero saludar a la cámara más bárbara que nos acompaña en esta noche Aquí tenemos a Caripeñero de corazón a través de la lente de mi copa, el viernes Hola, amigos, antes que nada y antes que todo hay que dar gracias a quien hace posible que estemos reunidos en esta noche Para disfrutar de este gran Caripeo baile El primer aplauso lo quiero con el alma y con el corazón Para Dios Padre Todopoderoso Un aplauso para Diosito que nos permite tener vida, salud y buena divertida Llegan a este ruido sagrado las Aves de Hierro Su grito de guerra anuncia que se acerca una batalla sin cuartel El Ave Mayor da la orden de ataque Sin más que metábulos, con ustedes las Aves de Hierro Los Aves de Hierro Los Aves de Hierro Bueno, mis amigos, ahí está la presentación de este equipo de Quinetes Hugo Figueroa de Julián de Aguerrero ¡Gancho la misión con ustedes! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bés de Hierro ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Alego para gobernar! ¡Dabin! ¡Tunga! ¡Ahí están mis amigos! ¡Dabin! ¡Flores! ¡Elea! ¡Y el comisario! ¡Ahora, gente! ¡Vengan los cabezales, mis valientes! ¡Tu voz te ha dado por buena! ¡Amen! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la diana! ¡Y que venga el cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hey, wey! ¡Hey! ¡No vas a coger! ¡No vas a coger! ¡Bienso de votar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!